La dirección de sus fibras se invierte. Estoy tirando en este sentido, ¿de acuerdo? O sea, que estoy provocando una flexión. Con las fibras del dorsal, supuestamente invertidas. Hola, ¿qué tal? A ver, como no me cuesta nada, lo explico otra vez. Vamos a ver, el pectoral. Vamos a ver, dibujo aquí un señor, pu, 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 y podemos hacer, con este brazo, llevarlo hacia adelante, en lo que se llama flexión. De acuerdo, de la articulación del hombro, fibras superiores. Ahora, para que veamos cómo es la aducción, deberíamos levantar el brazo, o sea, ponerlo en máxima flexión, y ahora moverlo así lateralmente hacia abajo. Eso es una aducción. Repasamos los ejes. La flexión se ha hecho alrededor del eje lateral, o transversal, y la aducción se ha hecho alrededor del eje sagitario antero posterior. ¿De acuerdo? Y luego, yo decía, que para que se viera bien lo que es una rotación interna, pues nos ponemos aquí y llevamos la mano hacia el interior, hacemos esto, ¿vale? Es decir, codo a 90 grados, y ahora ejercemos una rotación, que en este caso es alrededor del eje longitudinal, que atravesaría el brazo, que está aquí pegado a nuestro cuerpo. Pero recordad, los ejes son variables. Y luego dije, descenso de la pintura escapolumeral, que es una acción rara, e inspirador accesorio. Pero, lo más importante es entender que en realidad el pectoral, por lo que nosotros lo reconocemos, es por la capacidad de acercar las manos o los codos en diferentes ejes. Porque, claro, si colocamos los brazos aquí a 90, pues esto es alrededor de un eje que atraviesa el hombro por aquí, pero si lo hacemos en este sentido, o hacia abajo, pues el eje ya no será este, sino que cambiará un poquito, ¿vale? Siempre pasando por la articulación del hombro. Luego, por eso lo llamamos aducción relativa o aducción variable, como queráis, ¿de acuerdo? Luego ya tenemos resumidas las acciones del pectoral. Ahora, para ver las del dorsal, las voy a pintar aquí, y así no me escapo de la pizarra, ¿vale? Pues el dorsal lo que tiene es que alrededor exactamente del mismo eje anteroposterior, pues es capaz de hacer aducción. Y eso coincide. Luego, alrededor de este eje que pasa por el hombro, ambos son aductores. Pero por sus características, o nuestras características tridimensionales, pues el dorsal y el pectoral hemos visto que pueden hacer muchas más cosas. En este sentido, lo que puede hacer el dorsal es la llamada extensión alrededor del eje lateral o transversal. Es decir, podemos llevar siempre el codo hacia nosotros y luego alejarlo otra vez, curiosamente, ¿no? En lo que se conoce como extensión. Y ahí se produce un antagonismo puro. Un antagonismo puro. Todos los autores, todos, ¿eh? Los autores, los que de verdad estudiaban, te han dicho que el pectoral es flexor y nunca lo han incluido como extensor. Nunca. Nunca. Y así se comprueba. Cuando hacemos las pruebas musculares, en mis vídeos de pull over, tengo hasta 8 o 10 pruebas musculares en las que se ve que el pectoral, si lo haces bien, no es extensor de la articulación del hombro. No encuentra suficiente palanca o suficiente capacidad de tracción. Aunque teóricamente pudiera tenerlo. Si la prueba muscular sale negativa, es que sale negativa. Por lo tanto, el pectoral no va a intervenir en ningún pull over, en ningún tipo. Los pull overs son todos iguales, lo que pasa es que unos se realizan tumbados, otros boca arriba, otros boca abajo, poleas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la segunda acción del dorsal. En otra también el rotador interno. También el rotador interno, perdón por llenar la pizarra de tantas cosas. Y luego tenemos también accesorio a la inspiración. Y extensor del tronco, que se nota sobre todo en los remos en voladizo. Se nota porque en un remo en voladizo, yo siento más el dorsal que en un remo así, en posición vertical, o en un remo desde arriba. Esa componente de extensión aporta ese plus. Por eso, los remos bajos son tan interesantes, lo que pasa es que son voladizos y son destructivos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues rápidamente voy a hacer unas pruebas musculares delante de vosotros. Pero os diré que este pavo ha hecho esta publicación. Y aquí os la dejo, atentos. Sabemos que el dorsal es rotador interno. Es uno de los principales rotadores internos, junto con el pectoral mayor y el redondo mayor. Otros movimientos que el dorsal va a realizar también en el hombro son extensiones y flexiones de hombro. Seguramente, cuando acabo de decir flexión, habrá dicho, ¿cómo puede ser que el dorsal vaya a hacer una flexión de hombro? Pues realmente lo hace. Porque cuando realizamos una extensión y pasamos la línea media del cuerpo, la dirección de sus fibras se invierte. De esta forma, va a generar una flexión otra vez hasta la línea media del cuerpo. Esto se ve principalmente en levantadores de press de banca, que tienen un rango de movimiento muy, pero que muy grande. Y se ve como el dorsal se activa y, por tanto, participa de forma activa en los primeros grados del levantamiento de un press de banca. Y por último, tenemos el movimiento de la abducción del hombro. Que es básicamente llevar el dorsal hacia la línea media del cuerpo en este mismo plano, es decir, en esta misma perspectiva que me estás viendo. A este señor que acaba de decir eso, con sus santos cojones, pues le han hecho una publicación. La editorial de David Marchante, Power Explosive, le ha hecho una publicación, tiene un libro, le ha vendido bastante, creo, ¿eh? Y bueno, pues tiene eso, los santos cojones de decirnos que el dorsal se invierte y que por eso se nota en movimientos de empuje. Porque, a ver, ya no es que sea una barbaridad, es que si existiera la inquisición del músculo, a este tío le estarían quemando 37 veces en la hoguera. Para los que tengan dudas, pues simplemente, pues lo que tienen que hacer es cogerse una goma y ahora, bueno, pues simplemente lo que hacéis es provocar una extensión, ¿vale? Aquí, provocáis una extensión y en la extensión, pues lógicamente vais a tocaros el pectoral, aquí ahora mismo está relajado, ¿vale? Estoy tirando, tirando para atrás, otra vez es un pullover y el dorsal está que va a reventar, el dorsal está que va a reventar. Entonces lo que hago es, me doy la vuelta y ahora genero una flexión, ¿vale? Genero una flexión, automáticamente voy a notar las fibras del pectoral, cómo se van a contraer, tirando hacia arriba y, si puedes, mete la mano, ¿vale? Si puedes, mete la mano y busca, ¿vale? Estoy tirando en este sentido, ¿lo veis, no? Estoy tirando, a ver, te pongo con esta otra para que lo veáis mejor. Estoy tirando en este sentido, ¿de acuerdo? O sea, que estoy provocando una flexión con las fibras del dorsal supuestamente invertidas. Y es que es de risa, es que es ridículo, es que lo que este señor está haciendo con el fitness en su entorno es neuronalmente destructivo. Es increíble que tenga... yo es que no puedo, no puedo, es que no puedo. Y además es que, a lo mejor, ese estudio, pues, es de otra persona, haciéndose alguna megapaja que te cuente esa historia y el tío, como no sabe más qué copiar, porque está demostrado, porque no sé cómo tiene la cara de seguir saliendo en público, ¿vale? Como no sabe más qué copiar, pues lo copia y copia, pues, otra mierda extravagancia del fitness, que es que es penoso. Es absolutamente de verdad, ¿eh? Es patético. Yo... no sé, no sé cómo la gente tiene... no sé cómo no os dais cuenta, los que le habéis comprado libros y tal y cual, porque ahora mismo aquí la mayoría son Iron Masters, pero seguro que entra alguno y alguno estará diciendo no, pero es que a mí Álvaro me da mucha confianza cuando dice que esto es una mierda y que esto es lo mejor y que esto no lo hagas, ¿vale? Una persona tan absolutamente excluyente, fitnazi como él, que es algo que aquí no podemos soportar, aquí excluimos los ejercicios peligrosos, hay unos cuantos. Y luego, en todo lo demás, metodológicamente, podemos hacer mil cosas. Pero hay gente por ahí que además defiende que se hagan ejercicios peligrosos y que luego te están limitando, limitando constantemente lo que tienes que hacer. Pues a mí me parece muy mal. Pero algunos os habréis planteado, a pesar de todo, tiene que haber alguna explicación para la prueba electromiográfica, y efectivamente la hay, y la explicación en el vídeo de mañana, después de realizar las pertinentes pruebas de todo tipo, para verificar que es una gran cagada, doble, mañana, doble vídeo. Entonces ahora, simplemente voy a terminar con los, ¿os parece bien?, con los antagonismos y los agonismos relacionados con rosal y pectoral. Es muy sencillito, prestar atención, yo ahora mismo, fijaros, si me pongo aquí, ¿vale?, todo el mundo entenderá que durante este gesto estoy haciendo pectoral en una aducción relativa, he conseguido cerca de los 90 grados, estoy por aquí, ¿vale?, en una posición para mí muy cómoda, en la que más noto el pectoral, y estoy haciendo esos push-ups, que son clásicos, en un sitio que se hace muy bien, en el multipower. Entonces fijaros, ¿vale?, como estoy consiguiendo, pues, esa aducción y se realiza alrededor de un eje que pasa por aquí, pero cuando estoy por aquí, pasará por aquí, luego el eje cambia. Entonces ahora vamos a buscar el antagonismo, el antagonismo, pues me vendría aquí con el mismo agarre, fijaros, y ahora intento acercarme lo más posible a los 90 grados. Aquí lo que he hecho es una abducción, así, justo lo contrario a lo que he hecho antes, una abducción. Son movimientos, en este caso los dos, son biarticulares. En uno de ellos, el tríceps empujaba, y en el otro, el bíceps traccionaba, en el codo. Luego tenemos una situación, atentos, biarticular, con doble antagonismo, ¿vale?, es decir, que son antagonistas, siempre que me coloque así, alrededor de los 90 grados. Y ahora vamos a ver cómo podemos plantear otro antagonismo con un ángulo diferente. Voy a pegar los codos, ¿de acuerdo? Luego ahora me voy a mover alrededor del eje transversal. Fijaros, estos serían unos push-ups con los codos pegados al cuerpo. Pues ahora, entendiendo que eso ha sido pectoral, fibras superiores, en este sentido ascendente, hacia arriba, porque es una flexión, pues tengo que buscar lo contrario, lo contrario será una extensión. Para ello, pues lo que hago es, fijaros, tanto en el ejemplo anterior como en este, voy a hacer así un poquito, ¿vale?, con los codos. ¿De acuerdo? Para conseguir que la extensión sea pura, alrededor del eje transversal, del eje lateral, exactamente el mismo que he utilizado durante el empuje. ¿Lo veis claro, verdad? Y ahora por último, imaginaros, ¿vale?, voy a poner dos ejemplos. En uno de ellos, pues yo estoy aquí, entonces subo un poquito, con las manos abiertas, aquí tiro los codos hacia adelante, y empujo, ahí, estoy empujando, ¿vale? Entonces ahora, durante el movimiento, si mantengo los codos adelante, es una adducción. Lo que pasa es que la barra me interrumpe, o sea, no puedo atravesarla, por lo tanto no es una adducción perfecta, pasa ligeramente por delante, por lo cual el pectoral asumirá más responsabilidad que el dorsal, porque el dorsal en esta adducción, fíjate, ¿vale?, lo hago así para poder hablar, ¿vale?, el dorsal en esta adducción también quiere participar. De hecho, si me doy una vuelta, lo bajo un poquito, ¿vale?, y lo hago así. Y ahora la barra la tengo pegada detrás, echo los codos adelante, pues ahí, justo ahí, yo noto como el dorsal está trabajando en adducción. Puedes notarlo, tanto por delante como por detrás de la barra, puedes notar que en ese momento final, el dorsal está participando, porque es una adducción. Pero es que este ejercicio prácticamente no lo hacemos nunca, y la gente que lo hace, tiene que estar bastante fuerte. De hecho, en las máquinas de dips, que se puede abrir y cerrar, en ninguna plantean una abertura tan amplia, como para que de verdad se haga una adducción. Y ahí sí que se podría hacer perfectamente, porque tiene dos maneras, y te puedes colocar en medio, o sea que sería perfecto hacer esa adducción. ¿Vale? Por lo tanto, en este ejercicio en concreto, es posible que trabajen como agonistas, pero es un ejercicio muy surrealista, porque lo normal es que hagamos los dips, con las manos lo más pegadas posible, y ahora en este caso, el dorsal no puede intervenir durante la fase isotónica, ni la concéntrica, ni la excéntrica, sin embargo, cuando estamos aquí arriba, yo ahora mismo me coloco aquí, ¿vale? Estoy aquí sujetándome, en el aire, me coloco un poquito, y noto, lo que he notado antes, que el dorsal está ayudando a que los brazos no se me abran. Él lo que percibe es que en algún momento los codos se pueden separar, por lo tanto, lo que hace es juntar los codos, ¿vale? Aunque tengamos el grip cerrado, pero está ahí ayudándonos a estabilizar. Pero en cuanto empieza el movimiento, el dorsal, boom, se desconecta. Porque fijaros, si al hacer esto, al empezar a bajar, durante el dip, el dorsal se conectase, como el dorsal lo que hace es tirar de nuestras manos hacia atrás, pues sería, ¡boom! O sea, de pronto nos partiríamos en dos, y durante la positiva no podríamos subir. ¿Lo entendéis, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos muy clara la biomecánica para entender cómo el pectoral y el dorsal pueden ser, aunque sea por un instante, pueden ser agonistas, aunque sea en isometría, que pueden ser durante una acción mecánica, en aducción, ya sea aquí donde lo he hecho, o en poleas, pero que cuando invertimos la situación alrededor de un eje de rotación, o uno, u otro, no puedes ir hacia adelante e ir hacia atrás a la vez. No puedes inclinarte a la izquierda inclinándote hacia la derecha, etcétera, etcétera. Antagonismos. Eso, que el señor de la publicación ha publicado con dos cojones y ha dicho que los antagonismos no existen. Y yo aquí, en este canal, con este multipower y con otros elementos, he demostrado más de 100 antagonismos. Si tú revisas bien los vídeos, tienes más de 100 antagonismos demostrados, pero además, siempre, uno por uno, sin excepción. Y bueno, pues nada, vídeo muy variadito, pero que os guste, y que sirva de aclaración. Si me he dejado algo, me lo decís y vuelvo a hacer otro vídeo y así. Indefinidamente. Forever. Iron Masters. Forever. You and me. Forever. Y los besos virtuales. ¿Parece bien? Mira la caballería. Eso es mi amigo, que viene a comer. Nos dejo. Hasta luego. Iron Masters. Iron Masters.